Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial, mi nombre es Marcel, en esta oportunidad vamos a probar la nueva herramienta de Adobe Photoshop de inteligencia artificial relleno generativo, vamos a ponerla a prueba a ver que tan eficaz es creando nuevas imágenes y también que tan buena es en su composición de la imagen, así que comencemos así que bueno, vamos a usar esta fotografía, que es una fotografía que no tiene ningún tipo de montaje únicamente tuvo una edición previa en Lyro, así que bueno, una vez tengamos la fotografía abierta sobre la cual vamos a trabajar vamos a ir a la herramienta de marcos, acá tenemos varias herramientas de marcos, yo voy a seleccionar herramienta de marco rectangular vamos a acercar un poco la imagen, y bueno, con esta herramienta vamos a seleccionar el área donde queremos que aparezca una nueva imagen esto es un relleno generativo, o sea, lo que hace es sustituir una imagen o crear una nueva supongamos que hay una casa y yo quiero que esa casa cambie de color, pero bueno, en este caso vamos a crear una imagen totalmente de cero entonces selecciono el área por acá aproximadamente donde quiero que aparezca eso y luego aquí automáticamente va a aparecer la barra para hacer el relleno generativo entonces vamos a ir a relleno generativo, damos clic y acá nos va a aparecer la opción para escribir lo que queramos que aparezca la imagen entonces yo voy a poner palacio renacentista luego vamos a ir a generar y damos clic entonces acá va a empezar a crear la nueva imagen ok, entonces acá ya nos creó una imagen automáticamente y al lado derecho tenemos otras opciones de imágenes si no queremos esta nos da otras dos opciones, que tenemos esta o esta si no nos gustó ninguna de las que están ahí, entonces lo que podemos hacer es nuevamente eliminar y nuevamente seleccionamos el área y volvemos a relleno generativo y volvemos a escribir palacio renacentista generar y acá nuevamente va a volver a buscar otras nuevas imágenes si no nos gustó las primeras listo, entonces acá generó esta imagen automáticamente y en la parte derecha tenemos otras dos opciones si no nos gusta esta primera entonces tenemos esta o esta yo voy a quedar con esta primera que me parece que quedó encaja más con los colores de la fotografía ahora voy a modificar la parte inferior de la fotografía voy a crear un lago entonces corremos esto un poco por acá y vamos a ir a la herramienta de lazo y vamos a seleccionar el área donde queremos que se convierta en un lago seleccionamos y cerramos listo, vamos a relleno generativo y escribimos lago y damos clic en generar y bueno acá generó entonces un lago bastante realista la verdad inclusive se ve el reflejo del castillo en el agua estoy sorprendido es muy sencillo de usar simplemente colocamos las palabras clave de los objetos que queremos que aparezcan en la foto y automáticamente en cuestión de segundos aparece la imagen y también bueno acá en el lago también tenemos otras opciones que es acá a la derecha esta o esta bueno este lago no se ve tan como tan real no se ve un poco cuarelado acá abajo por esta parte y este de acá es interesante también se ve el agua como si tuviera movimiento también y está este yo creo que me voy a quedar mejor con esta imagen se ve como más real entonces con cada imagen que creemos cada retoque vamos a crear una nueva capa que vamos a poder activar o desactivar según creamos conveniente de manera tal que vamos a conservar siempre pues la imagen original por eso es un relleno generativo porque no es destructivo son dos, tres pasos y tenemos unas creaciones increíbles y bueno este es el resultado final suscríbanse al canal denle like si les gustó el video cualquier pregunta o sugerencia me lo hacen saber en la caja de comentarios muchas gracias por ver el video nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!